¡Suscríbete! 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 Si vas a quedarte Tal vez te pase lo mismo que a mí Solo sé que yo andaba oscura Si vi que el camino hacia ti Se iluminaba Bajo el sonido de una melodía lejana Los dos bailamos hasta ver la madrugada Y este encontrarlo no fue solo por fortuna Cuando me abraza siento que mi cuerpo bola Recógeme, te espero a cualquier hora No quiero pasar esta noche sola Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto Y si te ha sensado, dite ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti Lunes o martes da igual para mí Siempre es festivo desde que te vi Vamos a tomarnos en la playa unos trocos Luego juntitos nos damos un baño Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans Se iluminaba Como tú te llamas yo no sé Pero está bien Quiero estar contigo en mi cama Hola, hola Recógeme, te espero a cualquier hora No quiero pasar esta noche sola Si, mi amor, mi mundo es un desierto Y si, mi amor, mi amor Y si, mi amor, mi amor, mi amor Gracias por ver el video.